En la octava gala, nos demostró que realmente está comprometida a ganar, arriesgando su carrera en el boxeo por entregar todo su empeño en la pista de baile. Que tú eres una mujer que aunque se vaya para la lona, te vas tirando golpes. Y eso es, eso es ejemplar. Y eres una mujer con agallas. Asombrándonos a todos con su destacada participación. La pareja que pasa a la serie final por mantener un buen ritmo dentro del swing y toda la pasión es... ¡Oh, Glady's in the middle! ¡Vamos, un aplauso! En el baile de Rocky pudimos adaptar un par de jabs, ganchos y uppercut. Yo no sé cómo ella le dice. Pienso que me cayó como anillo al dedo la música y en el momento cuando la empiezo a bailar me siento como con mucha fuerza para empezar y terminar la coreografía con bastante fuerza. Me ha tocado perder, me ha tocado ganar, me ha tocado noquear, me ha tocado sacrificarme. O sea, el boxeo es un deporte bastante difícil. Que tú no sabes qué se te va a presentar el día de mañana o con qué te van a salir los entrenadores o qué va a pasar el día de la pelea. Cayó como anillo al dedo. Espero que se emocione igual que como te emocionaste en el reto. Y no dejas a Rocky mal. Dicen que él va a ir a verme. Una sorpresa a lo mejor que tú sabes. La semana pasada bailé como quien dice con agallas, con bastante gallardía ya porque el pueblo me quería ver bailar, la gente quería verme bailar y bueno, yo le demostré al público que soy una guerrera dentro y fuera del ring y que tienen niña para rato en esto. Y bueno, pues solo quedan dos asaltos y esta semana vengo con más fuerza, con más actitud, con ganas de seguir y de llegar a la forma. Ocleidis y Miguel bailan al ritmo de Rocky. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, señoras y señores. Para infartar a más de cuatro con este final. Rocky en la semifinal de Dancing with the Stars. Por supuesto de la mano de la niña, o Gladys y Miguel. Ahora sí vamos a iniciar. Vamos a iniciar con usted, señor David. Ok, ese golpe final estuvo bastante tenso Mira, es un baile difícil sobre todo porque es un baile que es La música es un poco lenta para el hustle Pero aún así, se nota que ya estás bastante confortable en el escenario Lo dominaste muy bien A mí me gustó mucho tu presentación, felicidades Bueno, primer comentario Seguimos contigo, Yilka, ¿qué tienes que agregar? Ok, ladies, qué bueno verte muchísimo mejor Qué bueno verte esa cara de seguridad Y yo sé, y dejarte guiar por Miguel Me encantó, qué fuerza que tuvieron A pesar de que sí, era lento Pero ustedes tenían mucha energía en cada movimiento Y la verdad que fue muy buena la presentación Moira Sí, metido en cada énfasis, en cada beat musical Eso para mí también es súper importante Cuando te vas a presentar tus brazos y tus piernas Todo está totalmente ya a un nivel de bailarina Y te voy a decir que has evolucionado tanto Que yo te voy a decir así Te voy a aplaudir por todo el esfuerzo que has hecho miércoles con miércoles Y lo que estás haciendo ahí es una entrega Entrega total Buen trabajo, me gustó mucho tu presentación Muy coordinado, muy bien Qué buenos comentarios chicos, acompáñenme Estamos con los ladies y Miguel Tremenda presentación Me gustó el cierre sobre todo Ese candado, ese cierre Te noté muy relajada ¿No estás nerviosa esta semana? No, de verdad que pienso que ya he superado Esa parte de nerviosismo, de miedo Y bueno, pues ya es casi todos los miércoles Hemos estado aquí Ya he superado un poco los nervios ¿El dedo está bien ya? Ya el dedo está bien Un poco dolor Chiquitico, chiquitico Bien poquito Pero bueno, ya El momento difícil ya lo pasa Yo pienso que ya de aquí para adelante Ya puedo estar bien Oiga, yo les tengo una primicia Yo le dije a Oak Ladies Que este vestido que tiene esta noche Le queda muy bonito Está muy lindo de verdad Y me acaba de decir que lo va a utilizar Muy probablemente para defender su corona En Jamaica O sea, ustedes se imaginan a Oak Ladies Así como está esta noche Con los guantes puestos y unos botines Wow, sería genial De verdad esa es la idea que tengo Y bueno, pues me copiaré O me lo llevaré, no sé Ok, vamos a ver entonces Antes de ver la puntuación Yo tengo un compromiso aquí Rapidito con Miguel Rapidito, nada más quería Mandarle un saludo a mi papá Que está de cumpleaños hoy Felicidades y te amo Un aplauso para el papá ¿Cómo se llama tu papá? Miguel Miguel, igual, ok Bien Vamos a escuchar entonces En este momento La puntuación del jurado Es momento de revelar La puntuación del jurado Moira Diez Wow David 9 Jilka 9 28 puntos Qué bien, muchachos Eso está muy bien Eso es un compromiso Para la siguiente presentación Recuerden que ustedes Pueden votar también Por Oak Ladies Y por Miguel Entrando a tvn-2.com Diagonal Dancing Facilito ahí pues Van con su ratón Con su mouse Y dan el click Le dan el voto Porque al final Del show Es muy importante Representa el 50% De la calificación Así que Ellos necesitan esa ayuda O pueden votar también Por Michael Que ya pasó por aquí O Dairon Que viene dentro de un ratito Jilka Piscina ¿Qué es lo fetil? ¿Qué es lo fetil? Gracias.